A ver, quitárselos es imposible. Cuando ven una foto sin tatuajes, como yo estaba así. Lo más tardado es el maquillaje, le tardó una hora y media. ¿Sabes? Es raro. Me quité la chamarra y le dije, a ver, no manches. Luego de que se viralizaron algunas imágenes del cantante de regional mexicano Cristian Nodal, sin tatuajes en la cara, surgieron muchas especulaciones sobre si se los había quitado realmente. Si se los había tapado con maquillaje o si acaso fueron temporales. Sin embargo, se dio a conocer que todo fue de un maquillaje que usó para cubrirlos. Recordemos que recientemente el famoso mexicano compartió algunas historias en donde se dejó ver, sin muchos de los tatuajes en su cara, aunque posteriormente fue visto acompañado de su novia Kasu a una ceremonia de premiación, donde tampoco se le vieron los tatuajes. Solo por unas horas sabría lo que estoy dispuesto a hacer por un... Pero lo que sorprendió aún más al público fue un video en donde se le ve sentado frente a un espejo mientras lo graba un maquillista, quien muestra el cambio que tuvo Cristian al ya no tener los tatuajes. Sumado a ello, la misma usuaria compartió que presuntamente la idea de cubrir temporalmente sus tatuajes estaría relacionada a un video que está filmando, en donde hará una reflexión y comparativa de cómo era él antes de una de sus relaciones y de quién es ahora. Si bien no se dijo sobre cuál relación reciente que tuvo Cristian Odal haría referencia en sus videos, algunos internautas aseguran que haría referencia a su noviazgo con Belinda. Y aprovecharon la sección de comentarios para pedir al cantante que ya no se quitara el maquillaje, pues afirman que se ve mejor sin tantos tatuajes. Se ve mucho mejor así, que se maquille más a menudo, pues que continúe maquillándose. ¡Qué diferencia! ¡Wow! Son kilos de maquillaje en cada tatú. Se ve tan bello sin tatuajes. No comprendo la necesidad de arruinarse el rostro. ¡Qué pena! Tan bonita cara que tenía. Lo cierto es que el público tiene razón. Se ve mucho mejor sin tantos tatuajes. Sin embargo, sabemos que a pesar de que se los quite, su piel no será la misma. Además, como él dice, cada tatuaje lo representa. Es tal vez por ello que le cuesta deshacerse de alguno. Pero dime tú, ¿también crees que le queda el rostro sin tatuaje? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.